Más de 57 mil estudiantes de educación inicial, primaria y secundaria a distancia en el campo serán beneficiados con una merienda escolar en el departamento de León. Los productos del programa integral de nutrición escolar como arroz, maíz, cereal y aceite fueron recibidos por las autoridades del Minet León. Ya están llegando a todos los municipios de nuestro departamento de León para que nuestros niños y niñas reciban esa alimentación, esa nutrición y que estos generen aprendizaje. Más de 57 mil niños y niñas son los que están siendo beneficiados en todas las modalidades de educación inicial, de educación especial, primaria, regular, multigrado, pero también están siendo llevados estos productos a la secundaria y están en el campo de nuestros adolescentes y jóvenes que salen de las escuelitas más alejadas de nuestro departamento. Este es el primer cargamento que se recibe. Con esta alimentación se completan todos los elementos esenciales para iniciar el ciclo escolar 2023. Fortalecer el trabajo educativo con esta merienda porque nos garantiza puntualidad, asistencia, retención escolar y buen rendimiento académico. Las autoridades departamentales del Ministerio de Educación dieron a conocer que en los próximos días recibirán en la ciudad de León los útiles y maletines escolares que se entregarán a estudiantes y maestros. Desde León, en Crónica TN8, Dalila Álvarez.